¿Sabéis que me gustó muchísimo la primera? Ahí tenéis mi vídeo crítica, mi vídeo comentario, mi opinión de esa primera película dirigida por Chad Stahelski y David Leitch. Como sabéis, David Leitch se va a encargar de Deadpool 2, también de esta Atomic Blonde, película con Charlize Theron. Y aquí solo tenemos a uno de los directores, este Chad Stahelski. Eso sí, repiten en sus papeles Gernot Reeves, tenemos a Ian McShane, tenemos también a ese conserje, tenemos a John Leguizamo, tenemos nuevos personajes como el de Laurence Fishburne, tenemos también a esa asesina interpretada por Ruby Rose, esa Ares, y también tenemos a un nuevo villano interpretado por Common. Ese fantástico asesino a la altura de John Wick, aunque he de decir que como John Wick no hay ninguno. Dicho esto, me quito el sombrero, me quito el puto sombrero con Chad Stahelski y con Keno Reeves. Ni Stallone, ni Arnold, ni Steven Seagal, ni Matt Damon en aquella magnífica El Ultimátum de Burn. Lo que he visto hoy en John Wick 2 es un orgasmo total para los fans del cine de acción. Vaya, vaya, vaya puto peliculón, vaya puto peliculón, muchachos. Fijaros, yo iba al cine, o he ido al cine pensando, estará muy bien, va a estar de puta madre, espero que esté a la altura de la primera. ¿Qué cojones? Y es que es hasta mejor que la primera. Es un puto peliculón de acción, unas hostias. No quiero spoilearos la película, si queréis, puedo hablar de ciertas escenas en la sección de spoilers. Pero, dejando escenas concretas a un lado, nos encontramos ante una de las mejores películas de acción, por lo menos que yo he visto en mi vida. Alucinante Keno Reeves poniéndose de nuevo en la piel de este John Wick. Una trama que nos lleva a otros países, a Italia. Tenemos también esa ambientación en Nueva York. Nuevos villanos. Pero es que unas coreografías. Recordemos que este Chad Stahelsky y David Leitch han sido, creo que, especialistas dobles en películas de acción. Y tenemos unas coreografías. Una matanza que hace John Wick. Ya visteis la primera película. Quien no haya visto la primera película, bueno decir que quien no haya visto la primera película, puede ver esta segunda. Sin haber visto la primera, y la va a disfrutar al máximo. Pero, para los que hemos visto la primera, es alucinante como han mejorado la primera película. O nos han presentado un film mucho más violento, mucho más salvaje. No hagáis ni puto caso a los trailers. Es que es una película, es como si te metes un chute que dura 122 minutos. No tiene pausa. Es una película, además, maravillosa con todo ese tema del continental, con el personaje de Anne McSaint, que me encanta. Con lo de las monedas, conocemos mucho más de ese submundo, ese inframundo de esta serie de asesinos. Estos asesinos que, yo no sé, han salido del infierno. Son unas máquinas de matar, sobre todo el personaje de John Wick. Pero es que tenemos unos giros en la trama. Tenemos unos momentos tan épicos. Y ya digo, unas coreografías. Como dispara. Pa, pa, pa. Como, bueno, todo, todo, todo. Como les saltan los sesos, los tiros. Unas ideas, una inteligencia a la hora de crear esas coreografías. No solo tenemos tiros, tenemos unas peleas cuerpo a cuerpo mejores que las de la primera película. También las escenas de tiros son mucho mejores que las de la primera película. O sea, la primera película fue como un aperitivo para John Wick 2. Y posiblemente tengamos una tercera parte que promete ser ya un escándalo. Pero es que hay un giro en la trama, que no os quiero comentar en esta sección. Que es que ya te dice, uuuh, ¿esto cómo se va a poner ahora? Bueno, el villano interpretado por Comón, la pelea que tiene, es que tiene momentos incluso muy graciosos. O sea, ya es que roza el paroxismo. Escenas surrealistas donde los personajes se pegan tiros ahí en medio de la calle. Hombre, tiene sus chorradas, ¿no? Tiene, es decir, que no tiene buenos diálogos. Los personajes tienen unas frases o se intercambian unas frases. Que, bueno, pues ves que los diálogos no están del todo bien trabajados. O, bueno, pues no están a la altura de lo que es el resto del film. A nivel de lo bien hechas que están las coreografías o las escenas de disparos. Las coreografías me refiero a las peleas cuerpo a cuerpo. Pero es que la película no busca eso. La película te regala 122 minutos de acción pura. El cine empieza con una persecución de coches muy buena. Pero yo ahí he dicho, está bien esto, está bien. Pero es que ha ido más y más y más y más. Y yo ya decía, pero Kenorrips, muchacho, me estás regalando a uno de los... Bueno, el personaje ya en la primera película era excepcional a nivel de películas de acción o de este género de acción. Pero es que yo ya me rindo a Kenorrips. Cómo se arrodilla. Cómo se mueve. Cómo apunta. Cómo coge cualquier arma. Unas cacho armas que lleva. No solo revólveres, bueno, o pistolas. Sino también unos cachotrabucos. El sonido, espectacular el sonido. Cómo se nota cuando cambia de arma. Lo que más me ha gustado ha sido lo bien coreografiadas que están. Y lo bien pensada que está la película. Porque eso tiene un trabajo. Y cómo coloca la cámara el director o el director de fotografía desde ángulos muy trabajados. O sea, la película es como una de estas de Tony Jaa o de Jet Li. Bueno, una película de estas que son sensacionales a nivel de peleas con artes marciales. Pero encima añadiendole armas. Entonces, si habéis visto la primera película, esta segunda es incluso mejor. Porque tenemos mejores escenas de acción, más muertes, más muertes más salvajes aún. O sea, sangre. O sea, si visteis Logan, flipasteis. Pero, sinceramente, esta John Wick 2 ha sido una de las mejores películas que he visto yo en los últimos años. Yo creo que es la mejor película de acción que he visto desde Mad Max Fury Road. O desde la de Burn. El Ultimatum de Burn. El Ultimatum de Burn me pareció simplemente acojonante. Y yo ya la tenía pues ahí. La de Paul Greengrass. Dije, esta es. Esto es el tope. Llegó en Mad Max con esas escenas de coches. Y flipé. Pero es que John Wick 2. Me quito el sombrero con John Wick 2. Con esa ambientación, esa localización. Ese toque que le da el director o los guionistas de alta sociedad. Esa especie como de submundo tipo Blade. Una especie de... ¿Cómo decirlo? Un club de asesinos. Que ya lo vimos en la primera película. Pero aquí todo está mucho más expandido. Lo de las monedas. Como si quieres contratar a una serie de asesinos lo que tienes que hacer. Las normas del hotel vuelven a estar presentes. Hay momentos pues muy graciosos. Pero no es que no quiero comentarle en esta sección. Para mí es una película sinceramente de cinco estrellas. Magnífico. Sobresaliente que nos reís. Muy bien. Como muy bien Rudy Rose. Esa asesina también muy peligrosa. Tenemos al villano de turno. Al malo, malo se podemos decir. Pero está bien este italiano. Este Santino. Tenemos la incorporación de Lawrence Ferspoon. Que no está del todo mal. Aunque las frases que sueltan en algún momento. Pero está bien. Dentro de ese mundo tenemos a John Leguizamo en un pequeño papel. A M. Maxine. Me quito también el sombrero con A M. Maxine. Qué actorazo. Cómo se impone ahí en el hotel. Y el recepcionista de nuevo. El nuevo perro del protagonista. Recuerdos a la anterior película. Momentos. La verdad es que la película está muy bien. Su guión a mí me ha gustado mucho. Es cierto que el final llega como muy deprisa. Pero es que el tiempo se te pasa enseguida. Los 122 minutos pasan volados. Entonces llegas. Es como el tercer acto. O el final de la película llega un poquito. Pero es que es eso. Es que es una película en la que no te dan respiro. Y qué le vas a meter. 15 o 20 minutos más. No. Si es que la película es eso. Es como montarte en una montaña rusa. Y no parar. No parar. Así que me parece en una segunda parte. Que no trata de ir a lo seguro. De aflojar las marchas. O soltar un poquito el acelerador. No. Pisa el acelerador prácticamente a tope. Y si no lo pisa aquí. Lo va a pisar en la tercera película. Pero a mí me parece que Chávez Stahilsky se merece mi aplauso. Yo pensaba que sin David Lange esto iba a empeorar. Pero veremos a ver qué hace David Lange con Deadpool 2. Si David Lange también consigue una película como esta John Wick 2 con Deadpool. Me voy a salir del cine corriendo. Y me voy a hacer una paja ahí en el cuarto de baño. Porque madre de Dios. Madre de Dios. Ya digo. Lo digo en serio. Es una de las mejores películas de acción que he visto en mi puta vida. Ya digo las localizaciones en Italia. En esos museos. Un toque ahí a la película esta de Bruce Lee. Operación Dragón. ¿Os acordáis? Con los espejos. Está bien. Tiene guiños. Hay una película también de Buster Keaton. O sea la película tiene pequeños tesoritos. Se ve que el director o los guionistas les gusta mucho el cine. Y te dejan esas perlas. Y ya digo. El entrenamiento de Ken O'Reebs. A la hora de manejar todas esas armas. Si no habéis visto los vídeos en YouTube. Echadles un ojo. Para mí Ken O'Reebs es sin duda uno de los mejores actores en lo que se refiere al género de la acción. Lo demostró en Point Break. Le llaman Bobby. Espectacular. La película de Bigelow. Lo demostró en la saga de Matrix. Otra película que yo cuando vi la primera salí alucinando. Speed también está muy bien. Y es que John Wick. A sus años ya. Acojonante John Wick. Cinco putas estrellas para esta película. Ahora me meto en la sección de spoilers. No os he querido contar demasiado de la trama. Pero vamos allá. La película arranca con una... Continuando un poquito lo que fue el final de la otra. Continuando la trama de la anterior. Recordemos que le quitan el coche. Entonces al principio de la película él quiere recuperar su coche. Vemos ahí a un hermano de aquel jefe de la primera parte. Aquel ruso. Que te pone un poco en situación. Para la gente que no había visto la primera película. Él más o menos define a este Baba Yaga. A este hombre en saco. Como le llaman a este John Wick. Y tenemos la reaparición del protagonista. Al principio no le vemos. Vemos el coche persiguiendo a un motorista. Bueno. Hay que alucinar. Cuando le atropellan. O cuando él atropella a alguien. Los especialistas que hayan rodado esas escenas. Yo no sé si se ha hecho con efecto especiales por ordenador. Pero es que ves ahí a Ken O'Ribs. Conduciendo el coche. Sin puerta. Yo alucinaba. Los golpes. Bueno. Es una película muy fantasiosa. Como las de Fast and Furious. Pero yo alucinaba. Porque es Ken O'Ribs interpretando. O sea que está en esas escenas. Montado en el coche. Recibe los golpes. Los tiros. Y ya digo. Empieza la película con esa persecución. Recupera su coche. Bueno. El coche acaba destrozado. El coche se lo tiene que llevar. El John Leguizamo. Y le dice. Bueno ya. Ya te lo devolveremos. Tenemos otra vez al policía. Aquel que aparece en su casa. Que es un poco que le cubre las espaldas. Le tenemos otra vez aquí. Es que no se olvidan de ningún detalle de la anterior película. No sé si sale algo del perrito. De la primera. La pulserita. Vemos otra vez escenas de la primera. O escenas con su mujer. No sé si son de la primera. O si se han rodado para esta. Bueno. El caso es que hay un italiano. Que le dice que tiene que cumplir una especie de pacto. Algo con la sangre. De ahí viene el pacto de sangre. Porque ellos firman una especie de moneda. Con su huella. Bañada en sangre. Entonces luego le tiene que devolver el favor. Entonces este que quiere jubilarse. Bueno ya lo había intentado en la anterior película. Estaba jubilado. Pero tuvo que volver. Es que tenemos ahí incluso niños. En la primera película. Vemos el suelo destrozado de su casa. Entonces es como si te volviesen a llevar a aquellos escenarios o a aquella casa. Vemos que la casa yo creo que es la misma. Entonces aparece este italiano al que le debe un favor. Y si no cumple el favor pues van a ir a por él. Le destroza la casa al italiano. Entonces el otro se reúne con el Winston. Este personaje de Aimexen. Y dice. Oye que es que quiero dejarlo. Dice mira o cumples con el trato con el italiano. O vamos a ir todos a por ti. Y tienes que cumplir. O si no te van a matar. Entonces este sería obligado. Aunque luego va a ir a por el italiano. A cumplir el trato. Que tiene que matar a la hermana de ese italiano. Por un tema de la mafia. De la camorra. Para hacerse él con el poder. Y creo que se va a hacer con el poder en Nueva York. El caso es que la película nos traslada a Italia. Y tenemos un momento espectacular. Cuando el protagonista. O cuando el guion. O la trama. O el director. Fusiona varios momentos. En los que por ejemplo. Se hace el traje. O se coge las armas. Tenemos ahí uno que le enseña las armas. Que recuerda mucho al camarero aquel. Al bartender de Resplandor. Que también le dimos en Passengers. Bueno. Le empieza a mostrar unas armas. ¿Ves ese mundo? Ese es un mundo en el que te fabrican. Con esas monedas. Te fabrican un traje. O te acogen en un hotel. Un hotel también. En Italia. Tenemos un Continental en Italia. No sé si se llama también Continental en Italia. Creo que sí. Que es una especie de sucursal. U otro hotel que hay ahí en Italia. De esta franquicia Continental. Bueno. Le fabrican un traje. Le dan armas. Le enseñan los planos. Del lugar donde va a estar la hermana. Porque tiene que matarla. Y tenemos una escena. Cuando va por ella a matarla. Es cierto que los diálogos. O algunos momentos con esa italiana. Entre John Wick y la italiana. Son un tanto flojitos. Pero lo que es la escena de acción. Bueno. Y ella como se suicida. Porque teme que el John Wick esté en la mamá matar de alguna manera un poco salvaje. Y dice ella. Bueno. Yo siempre he sido la dueña de mi vida. Y también voy a serlo en este momento. Entonces ya se corta aquí. Y se muere ahí de una forma un tanto. Pero el tío dice. Cuidado. Yo la pego un tiro. No sea que luego digan que yo no la he matado. Y me esté buscando otra vez el italiano. Bueno. El tío se tiene que pirar de allí. Y se ha preparado. Un poco como MacGyver. Ha dejado un arma aquí. Otra aquí. Como en la salida. A la hora de salir de esas catacumbas. O de ese lugar donde estaban dando un concierto de la hostia. Que es curioso el concierto. Es que tiene tanto momento salvaje. O sea. El tío va en mitad del concierto. Y se empieza a cargar a gente. Tiros en la cabeza. Claro. Dices. Como no le he dado esto. Y se carga a alguien que esté ahí bailando. Pero bueno. Va por las catacumbas. Va cogiendo armas. Que a veces mayores o más brutales. Unos tiros en las piernas. En la cabeza de los malos. Como salta la sangre. Como la sangre mancha las paredes. Los tiros que le pegan. Que él tiene un chaleco muy fino. Que lo tienes que creer. Que siempre le dan el chaleco. Pero es alucinante. Bueno. Tiene esa escena. Salvaje ahí. Por las catacumbas. De ahí. En Italia. Bueno. De esa escena. Las catacumbas. Tenemos la pelea con él. Que era el lugarteniente. De esa italiana. Que se ha cargado. Que es el personaje de Comon. Este que le persigue. Bueno. Se tiran por las escaleras. Una pelea cuerpo a cuerpo. Que acaban en el hotel. Ese continental. Y ahí se tienen que tomar. Unas bebidas. Unos tragos. Porque dentro del hotel. Ya sabéis que no puede haber peleas. No se pueden matar. Así que tienen ahí. Un entente cordial. Y dice. Bueno. Ya te buscaré luego. Te has cargado a esta. Ojo por ojo. Se toman unos tragos. Pero es que salta unas hostias. Otros no sabéis. No sé si son 20 o 25 minutos. Dándose hostias. Pegándose tiros entre los coches. Disparando. Alucinante. Es que es alucinante. Que no reyes. Cómo salta sobre los coches. Cómo salta sobre los malos. La escena en el metro. Cuando ya. Él vuelve a Nueva York. Y el malo. El hijo puta del malo. Claro. Dice. Es que tengo que vengar a mi hermana. Encima que tú has contratado a este. Para que se cargara a tu hermana. Ahora vas a ir a por él. Que yo pensaba que el John Wick. Iba a ir a por el italiano. Pero es que este cabrón. Crea un contrato. O hace un contrato. De 7 millones. 7 millones. No sé si son dólares. De pasta. Esto es algo interesante. Vemos cómo reciben los asesinos a sueldo. Los contratos. Entonces. Los mejores asesinos de Nueva York. Reciben el contrato. Y se van a por John Wick. Todos los asesinos. Tenemos un tío. Que parece un luchador de sumo. Un oriental. Un gigantesco. Otra que está tocando el violín. Bueno. John Wick se lía. Hostias. Con todos. Unos tiros en la cabeza. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por todos lados. Por arriba. Por arriba. Donde sea. Yo no sé cuántos tíos. Creo que se cargan más de 90 personas. En esta película. Entonces. Se van todos los asesinos. A sueldo. Nueva York. Se van a por John Wick. Y él tiene que ir cargándoselos por el camino. Bueno. Le pegan un tiro aquí. Y el tío. Te lo tienes que creer. Navajados por todos lados. Tenemos de nuevo otra pelea con Common. Hay un momento fantástico. Que no he querido comentar. No la sección de spoilers. Cuando se están pegando tiros. Ahí. El Common está arriba. Y el John Wick abajo. Y claro. Están con silenciadores. Y la gente no se da cuenta. Y los tiros están golpeando. Un poco así. Como que te lanzo con el tirachina. El pii pii pii. Bueno. Cuando veis la película. Lo entenderé. Es un momento maravilloso. Que acaba en el metro. En el metro. Como ellos se preparan ahí. A ver cuando el uno. Le ataca al otro. Y se lean ahí a cuchillazos. Bueno. Pelea magnífica. Como en aquella alerta máxima. La primera. ¿Os acordáis? ¿No? Con Tommy Lee Jones y Steven Seagal. Bueno. Pues una acera de acción. Con cuchillos ahí. Sensacional con el Common. Que yo no sé si sobrevive o no. Porque se lo clava aquí. Y le dice. Como te lo he clavado en la horta. Como te saques el cuchillo. Te desangra. Entonces le deja ahí. Yo espero verle la siguiente película. Entonces este. Luego va a buscar a Lawrence Fishburne. Para que le eche una mano. El Lawrence Fishburne le dice. Bueno. Yo solo te doy un arma y siete balas. Yo creo que es una escena guiño. Para ver a Fishburne. Ahí con él. Que es curioso. También tiene su submundo. De mendigos. Asesinos. Y de ahí ya. Pues pasamos a la escena final. En la que el protagonista ya se va directamente. A por el italiano. En una fiesta ahí. Con un museo. No sé cuántas personas se carga. John Wick. Y luego ya la pelea que tiene. Pues con los esbirros. Vamos de camino a cargarse el italiano. Ahí la pelea con la Ruby Rose. Que es un tanto pequeño. Corta la pelea. Porque ella es más chiquitita. Maneja una especie de punzón. O un cuchillo aquí que se pone la mano. Y ahí tenemos ese momento. Como en Operación Dragon. Con esos espejos. Yo he alucinado. Yo he alucinado con las coreografías. Pero es que lo mejor de la película no es. O sea. La película no acaba ahí. Cuando ya. Tiene a punto de matar al italiano. Pero el italiano se consigue. Consigue huir. Y acaban ambos. El italiano y el protagonista. En el continental. En la cafetería. Bueno. Ahí el Winston. El personaje de A.M. Maxane le advierte. Oye mira que aquí. Aquí no le puedes matar. Pero el Ken O'Ribs. Este John Wick. Se lo carga en un tiro. Entonces rompe. Ese. Esa especie de regla. Que no puedes cargarte ahí dentro. Y ahí viene un giro en la trama. También muy interesante. Cuando se reúne con A.M. Maxane. En medio de un parque en Nueva York. Se despide. El conserje ese. Él va destrozado. Con su traje. Con su perro. Se reúne con el A.M. Maxane. Para despedirse. Para advertirle. Le dice. Tienes una hora. Para pirarte. Y voy a. Bueno. Te excomulgamos. Te echamos. Ya no te puedes ir a un hotel. Continental. Y todos van a ir a por ti. Le entrega una especie de moneda. Que creo que le puede servir de ayuda. En la siguiente película. Y ahí se queda la película. Alucinando. El tío corriendo con el perro. Porque es que todos van a ir a por él. Y él dice. No sé si dice. Que quede bien claro. Que lo sepan todos. O al que venga. O a los que vengan. Me los voy a cagar. Con dos cojones señores. Cinco estrellas chicos. Cinco estrellas. Magnífica fotografía. La banda sonora de Tyler Bates. Está muy bien. Como la primera película. Los villanos cumplen todos. Una película. Un orgasmo. Para los fans del cine de acción. Señores. Mi aplauso para Chad Stahelsky. Y para Ken Rips. Sinceramente. Apoteósica. Ya podía haber así. Podía haber más películas en el cine. No tanto cine. Que sí, sí. Que me gustan las películas de superhéroes. Pero. Esto es volver a los 80. Esto es volver a un cine que ya no se hace. Maravillosa película. Maravillosa. John Wick 2. Pacto de Sangre. Cinco putas estrellas. Se lo merece. Si. Bueno. Hay un friki debate. Esto es para hacer un debate. Orgásmico. Si la visteis o no la visteis. Dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios. Para mí. Mejor que la primera. Y ya es decir mucho. Un saludo. Y nos vemos. Chau. Chau.